necesitan buscarse. Me agrada revelarme a ti. La actitud de búsqueda de tu corazón te capacita para recibir más de mí. Pide y se te concederá lo que pidas. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá la puerta. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Marzo 16. Es bueno que reconozcas tus debilidades. Eso te mantendrá con tus ojos puestos en mí, tu fortaleza. Vida abundante no es necesariamente salud y riqueza, es vivir en continua dependencia de mí. En lugar de tratar de ajustar este día en un molde preconcebido, relájate y observa lo que estoy haciendo. Esta actitud te rehabilitará para que te regocijes con mi compañía y busques y encuentres lo que yo he planeado para que hagas. Esto es mucho mejor que tratar de hacer las cosas para que se ajusten a tus propios planes. No te tomes demasiado en serio. Relájate y ríe conmigo. Me tienes a tu lado, así es que, ¿para qué preocuparte? Yo te puedo capacitar para que puedas hacer cualquier cosa dentro de mi voluntad. Mientras más complicado sea tu día, más anhelo ayudarte. La ansiedad te hace esconderte en ti mismo, atrapándote en tus propios pensamientos. Cuando me miras a mí y pronuncias mi nombre, te liberas y recibes mi ayuda. Concéntrate en mí y hallarás paz en mi presencia. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Marzo 17. Si buscas quien te entienda, ven a mí porque te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Yo te entiendo en toda tu complejidad. Sé cuando te sientas o cuando te levantas. Cuando estás lejos, conozco cada uno de tus pensamientos. Trazo la senda delante de ti y te digo dónde debes descansar. Cada momento sé dónde estás. Sé lo que vas a decir antes de que lo digas. Te veo a través de los ojos de la gracia, así es que no tengas temor del conocimiento que tengo de ti. Deja que la luz de mi presencia sanadora brille en los rincones más intrincados de tu vida limpiando, sanando, refrescando. Confía en mí lo suficiente como para aceptar el perdón más completo que te ofrezco permanentemente. Este inmenso regalo, que me costó la vida, es tuyo por toda la eternidad. El perdón es el centro de mi presencia perdurable. No te abandonaré ni dejaré de ayudarte. Cuando parezca que nadie te entiende, acércate más a mí. Deleítate en quien te entiende en forma cabal y te ama con la perfección más absoluta. Al llenar tu vida con mi amor, te transformarás en un depósito de amor, inundando las vidas de otras personas. Salmos 139, versículos 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. Josué, capítulo 1, versículo 5. Marzo 18. Confía en mí día a día. Esto te mantendrá cerca de mí, receptivo a mi voluntad. Confiar no es una reacción natural, especialmente para aquellos que han sido heridos en sus emociones. Mi espíritu dentro de ti es tu mentor en residencia, ayudándote en este esfuerzo. Permítele que te bendiga con su toque amoroso. Sé sensible a sus impulsos. Ejerce tu voluntad para confiar en mí en toda circunstancia. No permitas...